Miren por allá está el Pocatépetl Es lo más cerquita que pasamos de él, Marta A ver ahorita Vamos a pasar un poquito más cerca Ok ¿Sabes dónde pasa? Bien cerca de la ciudad de Vida ¿Cuándo vas a contar a Vida de Vida? Sí, una vez así y se quita ¿Sí? Me la debía, me la debía Hola ¿Qué? Oh, me gusta los ancestros en la chapa En la chapa En la policía de Chuporia En la policía En la policía En la policía Ceniza Esta vez tanto ceniza Ahí viene Marta la tía de Ángel Esta es una nueva tía Ahorita se las enseño cuando lleguemos Vamos camino a Puebla Ella es la tía de Marta del Ángel Ya la conocían porque ya la he grabado antes ¿Verdad Marta? No más que cuando ella ha ido a visitar allá Ahora ya nos trajo a Puebla Puebla Vente a los pulques Vamos a los pulquitos ahí, miren Deja volteando la cámara Estamos aquí en un lugar de pulque El néctar de los dioses Este A mí dame uno de tamarindo No, chiquita mamá ¿A quién saluda? ¿Ya te voy a saltar? ¿Ya te voy a saltar? Miren las mesas Qué bonitas Leo Leo El chile se hace pellejo Y la vieja se hace pellejo Y la vieja se hace pellejo ¿Crees que los hijos se acaban? Oye No es que se toque 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 Vamos Te vas a caer ¿Puedes ir? Primo de Ángel Luis Nos va a explicar un poquito Aquí de la historia de El convento Pues se supone Este es el convento de San Gabriel Ex convento En teoría Hace muchos años Este lugar estaba habitado por Mecas Luego se abandonó Y vinieron un grupo de aztecas A vivir aquí Entonces ellos De este lado No se alcanza a ver Pero atrás de esto está la pirámide de Cholula Entonces la pirámide de Cholula Fue construida con este paso de gente Cuando llegaron los aztecas Construyeron aquí la pirámide De Quetzalcóatl Y cuando llegaron los españoles La tumbaron Y construyeron con las piedras de la pirámide Este convento Que es este amarillo que ven por aquí Y aquí adentro Está la biblioteca franciscana Que es uno de los lugares Donde se guardan libros viejos Más importante de aquí Y es museo aquí adentro No, nada más es Es una biblioteca Y es este Una iglesia La escuela que pertenece Al convento Mira aquí te expliquen un poco de la historia Nuevamente Vamos a ver Yo tengo calor Wow, miren las puertas Vamos a ver Se supone que la pirámide de Cholula antes era un cerro, era el cerro de Tlaloc Tlaloc es el dios de la lluvia de los mexicas entonces cuando hubo un gran diluvio en todo el mundo siete hermanos como eran gigantes se salvaron, pero menos uno uno no podía salvarse porque se inundaba, como se inundó se iba a ahogar no estaba tan alto entonces para cuidarse se resguardó en la pirámide en el cerro de Tlaloc cuando se fue el agua por agradecimiento construyó la primera etapa de la pirámide la pirámide de Cholula él hizo la pirámide de Cholula se llama gigante eso dice órale más adelante enamorado ahí está oh, y ese es de la película y este es de esta película, miren enamorada, busquenla en YouTube ahí está yo no la he visto pero la voy a ver amigos y amigas, estamos en el mercado miren mole, diferentes clases de moles ese es de camarón mira verduritas ajá ajá a tuve a café gracias mamá, ¿me te pones? sí mamá, ¿me te pones? sí tiene selfie sticks ¿sí? mamá, ¿me te pones? sí mamá, ¿tienes? mamá, ¿tienes? mamá, ¿tienes? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Él come bien sabroso. Gracias. 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 Miren. Miren. Amigos y amigas. Buenos días. Miren. 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 Estos amigos y amigas. Como se mira de acá. Donde vive el primo del ángel. Miren. Miren. Este es día de lo que ayer estaba grabando en noche. Bueno, no es cierto. no grabé este lado, ahorita les entiendo a que lado que grabé, pero miren que bonita se miran los cerros, las montañas todo y como le sale humo al volcán Popocatépec no la encuentro forma está acostada la cabeza es la última de allá, la cabeza como que está viendo hacia el cielo, las dos bolitas que se ven son los pechos ¿cuáles dos bolitas? las dos bolitas más altitas después de la cabeza y luego ya tiene las piernas ya, 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 tiene la cara plana la cara plana, exacto ¿y está segura que es mujer? se supone yo le miro como algo ahí raro miren, la mujer dormida aquí está la cara sus pechos y pues no sé si se habrán confundido y no es mujer aquí es donde estaba anoche ahí habían unas lucecitas, ahí estaban afuera gente y luego ahí está la iglesia que está que está con luz ahí está la otra iglesia ahí está el convento y el castillito donde leo se tomó la foto natal y aquí es diferente ese día de día, ¿verdad? pero igual hermoso yo quedé enamorada de Puebla está tan bonito ahí están mis hermanas y el popocatépetl ¿ya le viste? sí nada más que no estoy segura que es mujer buenos días amigos y amigos venimos otra vez al mercado vamos a comprar para desayunar vamos ahora a desayunar en casa porque ya pura comida en la calle ayer se nos enfermó el ángel vamos a ver chorizo verde nunca he comido chorizo verde ahorita no voy a probar chorizo frutita con mieda y con ensaladita con ensaladita de jícama, manzana espinaca bueno, no sé si es espinaca ¿es espinaca o no? sí es espinaca y ya está pruébalo y así no podrás enrogar este lo pruebas con pomona ok en tres lo voy a partir este es un tamalito que se llama canario y está hecho de lechita de bebé crema bueno no están seguras dice Marta pero huele a lechita de bebé es crema pastelera crema pastelera y huevito con longaniza con ahí está la cebolleta pesito está bueno qué rico voy a probar chorizo verde mi primera vez en mi vida ¿te ha oído? sí pero este es que tiene almendra taza no es no es bueno es normal pero este es más caro y sabe verde sí, está muy bueno me gustó sí lo volvería a comprar te quiere contentar ¿quién está contento hermanita? por lo de los trastes no soy pulpo no soy pulpo amiga ¿a ti te gusta Sonny? ¿a ti te gusta Sonny? sí a mí me gusta más Shadow no hay que entrar no podemos entrar porque ya no hay puerta ¿y la puerta ya? bienvenida ¡ah! ¡uh! aquí aquí el hito es lo qué bonito está precioso y aquí te vienes a echar tus mestales y aquí vestía Bárbara y aquí te escucho de arriba Dabia porque yo me siento es de eso y cuánto ¿ahí está? sí aquí abajo y atrás hay varios allá arriba ajá y qué bonito está precioso vente vente aquí yo tomé fotos de mi traje de este ¿de qué? mira qué bonito muy bonito se mira todo con salsa y limón se los preparamos gracias 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 ¿cuál es mixtos? mixtos bueno están mixtos los dos sí mitad y mitad sí sí grillo estamos aún por Cholula miren qué bonito mi hijo me quedé encantada con esta ciudad de Cholula Puebla por allá atrás viene Larlín y Cristian hola ahí está Ángel con su tía y con su primo un saludo miren aquí era manicomio aquí era un manicomio guau qué miedo estar embrujado de noche muerto tirando barrio ay no miren ahí hay unas escaleras adentro si entra alguien ahí es buzado o es buzado ahorita es una es una capilla de los remedios y se supone que el agua está bendita todo el pozo está bendito y el agua es milagrosa y te cura cualquier mal enfermedades ajá y entonces dejas una propina y te puedes tomar en un conito tomas agua se supone que tienes que leer la la razón ajá y ya le tomas la agua allá está el popocatépetl ay ay no se ve aquí ahí ahí miren ahí está ahora ya se mira más lejos miren bye Puebla si te acuerdas allá en el popocatépetl me encantó Puebla amigos y amigas espero volver muy pronto muy bonito muy bonito Ok, se le está comprando un taco alejo, que tenía hambre, y luego baile, baile, cálmate, cabrón. Hola, amigas y amigos, ya estamos de regreso en Ecatepec, aquí en la Casa del Ángel. Estamos bien cansados. Mañana el hermano de Miguel, el papá de Ángel, o sea, el tío de Ángel, y su esposa, nos van a preparar una comida ahí en su casa. Nos van a hacer alitas, papás fritas, y vamos a ir allá a pasar el día. No les he blogueado casi, o sea, yo hablando, pero les he blogueado algunas cosillas ahí. Y ya, este, que ya quiero que miren, porque a mí me encantó, Puebla me encantó. A mí también. A ti también, pa. A todos nos gustó Puebla, pero el ángel se enfermó del estómago, y se quedó en la casa de su primo un día, no caminó con nosotros ni nada. Pero bueno, nos vemos mañana, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!